¡A bailar con el grupo Guarazón! ¡Colorado! ¡Alguien machado! ¡A bailar con el grupo Guarazón! Con este grupo que nadie se meta Que nadie se meta Con este grupo que nadie se meta Que nadie se meta Porque tiene su sabor Distinto y diferente Y tiene su tumbaíto Para alegrar a la gente Y tiene su tumbaíto Para alegrar a la gente Y tiene su tumbaíto Para alegrar a la gente Si te encuentro en compañero Ese sí sale del sol Pregúntale si le gusta Lo que te trae Guarazón Que yo sé que cuando lo hagas ¿Dónde estará? Que este grupo Guarazón Es el mejor para bailar Es el mejor para bailar Es el mejor para bailar con el grupo Guarazón Es el mejor para bailar con el grupo Guarazón A bailar con el grupo Guarazón Lo demás es imitación A bailar con el grupo Guarazón No te quedes sin bailar Lo aprovecha bailador A bailar con el grupo Guarazón Si quieren Guarazón Piden Guarazón Como a Guarazón Vengan todos a bailar con el grupo Guarazón Que aprovechen la ocasión Guarazón Con campana, tumba y güero Guarazón Trompeta, clave y bocón Guarazón A todos los pueblos latinos Guarazón Un saludo de corazón Guarazón Desde aquí de Puerto Rico Guarazón Que lo brinda Guarazón Guarazón Te lo dije El que da alante Da dos veces Ok Un saludo de corazón Gracias.